a estos en el salvador me los comía pero acá no creo no te vayas solo te voy a grabar muñeco jajajajaja chulada verdad vaya solo estorbo le hice un ratito venga para acá usted de regreso sigan 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 en el juego sigan quieran se quieran se quieran se mucho ya que los seres humanos no nos queremos que es el pacho de bebe ¿De dónde venía usted, pues? ¡Vaya! ¡Vaya! ¡No me hagas mojar la reliquia! ¡Vaya, pues! ¡Vaya! Y para los que no sabían para los que decían que no hay cuches de monte Ahí va la comida Ay, que maluco Que me baña Gracias por ver el video